Espero yo que tengan confianza en que logremos este estatus por lo mágico que mucha falta nos hace. Aún si te refieres al visto bueno en cuanto al estatus, no. En cuanto al expediente, sí. Hemos cumplido con todo lo que nos han requerido. Ya tuvimos visita de campo hace más o menos como un mes y medio, dos meses, por parte de la Secretaría de Turismo Federal. Entonces, bueno, se llevó buenas impresiones Alberto Colorado. Entonces, pues yo espero y tengo fe en que esto saquemos adelante. Mira, nosotros ahorita ofrecemos una buena gastronomía, tenemos ya buenas capacitaciones para atender al turismo, tenemos hoteles. Entonces, bueno, yo creo que estamos en pie de lucha y espero lograr el objetivo.